El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra una sesión extraordinaria convocada por la caída del avión de Malasia Airlines en Ucrania. En esta sesión que se celebra a puertas abiertas también participa el embajador de Ucrania Yuri Sergeyevich. Decenas de delegados, investigadores y activistas que iban a participar en una conferencia internacional sobre el SIDA en Australia viajaban a bordo del avión derribado. Las autoridades australianas todavía no dieron el número exacto de personas que viajaban en el avión para asistir al foro que se inaugurará el domingo, aunque se estima que la cifra ronda el centenar. Mientras tanto, los rebeldes pro-rusos de la República Popular de Donetsk están dispuestos a aceptar una tregua con las Fuerzas Armadas de Ucrania para que se investigue la catástrofe del avión Malayo. El viceprimer ministro de los separatistas, Andrei Purgín, dijo hoy que habrá nuevas consultas del llamado grupo de contacto, integrado también por representantes de Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, para que se declare el alto el fuego. Estamos negociando una tregua humanitaria de dos a cuatro días para investigar las causas del accidente del Boeing 777 en el cielo de Donetsk, dijo el diplomático. Gracias. 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 Gracias.